Bueno, ¿ya estáis listos los dos o qué? ¿Ya estáis listos los dos o qué? No le arrancas David ahora. No le arrancas David. A ver, el OS-21. Se han engañado, se han engañado. A ver, dónde está el marquito. Se han preparado, ¿eh? No porque no es fácil. Sí. ¿Nada? Anda. Anda. Ahí es la competir... no, no, no. ¿Dónde vas? No hay un organisations. Sí, sí, sí. Ya está, ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!